Hola, buenas noches a todos. Hace 20 años, el 16 de febrero de 1999, se concretaba un sueño de muchos. La Asociación Mutual de Singlar Club Social y Deportivo tenía el primer consejo directivo que estaba integrado por Presidente Mario Di Princio, Secretario Héctor Bianchi, Tesorero Edildo Francioni, Vocales titulares primero Adrián Bonardi, Segundo Laura Bianchi, Tercero Rodolfo Fenoglio, Vocales suplente Olga Nicola, Fiscalizadores titulares primero Luis Chesa, Segundo Osmar Pérez, Tercero Roberto Mori, Fiscalizador suplente Hugo Pascual. A partir de 1999, la Asociación Mutual de Singlar viene encaminándose en continuos progresos. Sabemos de su función dentro del pueblo de Ascensión y del Distrito de General Arenales. Brinda muchos servicios. Dentro de ellos, los préstamos, los servicios de vivienda, de subsidios, distintos tipos de subsidios y el apoyo que fundamentalmente le da al club del cual surge su nombre. El actual consejo directivo se ha hecho conformado por las siguientes personas. Presidente Miguel Ángel Pasarini, Secretario Lisandro Forgerini, Tesorero Omar García, Vocales titulares primero Mario Di Princio, Segundo Adrián Bonardi, Tercero Javier Chesa, Vocales suplente Héctor Bianchi, Fiscalizadores primero Hugo Sarantonelli, Segundo Mario Romero, Tercero Guido Prinotti, Fiscalizador suplente Mario Carezani. Un fuerte aplauso y bienvenidos a todos ustedes a este evento de los 20 años de la Asociación Mutual de Singlari. Después de disfrutar de esta escena, llegó el momento de algunos homenajes. Hoy queremos homenajear a aquellas personas que hace 20 años están brindando su trabajo y colaboración a esta entidad Aurea Sur. En primer lugar, invitamos a la señora Teresa Rizzoli a acercarse a este evento. Hacer reconocimiento a otra persona que hace desde su fundación, desde los 20 años que tiene la Mutual, que forma parte, o sea, hay tres personas. Vamos a empezar primero por el más grande de ellos, que está siempre presente, está siempre en el club, todos los domingos a la cancha, tiene un espíritu y es el señor Héctor Bianchi. Bien, y ahora seguimos con otra persona que es del club, de siempre trabajando intondicionalmente por el club, y está siempre, y también le deben hacer un reconocimiento, que es el señor Mario Di Princio. La persona que está desde la fundación de la Mutual también hace 20 años y es el señor Adrián Bonardi. Bueno, agradecerle a todos su presencia, que estén siempre junto a nosotros, la gente que está trabajando en el club en este momento, que lo hagan de la manera que lo están haciendo, apoyando siempre a la institución, muy agradecido el apoyo que recibimos de parte de la comisión del club. Agradecerle a la gente que son la cara visible de la Mutual, de la mano de Dino, de Cifrín, de Aine, de Tarrito, por los teles que ahora les toca descansar un poco. Muchas gracias, eternamente agradecido por todo. Y agradecerles nuevamente, nada más que eso, que sigamos de esta manera, tirando juntos para el mismo lado, que me parece que manos nos va humildemente y tranquilos, despacito y así, metiéndoles para adelante, con la camiseta del club siempre. Y gracias a todos. Yo simplemente citarle a ese nombre a la gente que inició esto, salud. A la gente que continúa con esto, salud. A los ausentes, salud. A los que vendrán, salud. Salud, a los que se han retirado, la única que voy a dar nombre. Salud, tenés. A los chicos que están todos los días al frente de la Mutual, para ellos también salud. Y para todos los que vendrán, ya ven, sea Mutual, institución, inferiores, foque, fútbol mayor, todo lo que tengan que ser representantes del club, nuevamente salud. Nada más que eso. Gracias. 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 Gracias.